Vamos a compartir la conexión a internet de nuestro móvil. El primer paso es configurar la conexión compartida. Accedemos al menú ajustes, elegimos punto de acceso portátil, activamos el punto de acceso portátil y lo configuramos, el SSID, que es el nombre de la red, y la contraseña. Son necesarios para después conectar nuestro portátil. Volvemos al escritorio de nuestro móvil. Ahora accederemos a nuestro ordenador. Vemos que no tenemos conexión a internet. Aparece abajo a la derecha. De manera que accedemos, buscamos la red móvil que habíamos conectado y hacemos clic en conectar. Introducimos la contraseña, podemos ocultar los caracteres. Una vez introducida la contraseña, haremos clic en aceptar. Y se empezará a configurar la red. Decimos que es una red doméstica. Y observamos que ya tenemos la conexión a internet. Ya estamos en disposición de conectarnos a internet.